Te daré un millón de pesos para que estés conmigo tan solo por un día y me dejes hacerte todo lo que yo quiero. Pero en serio, Rachel, ¿para eso fue que tú me mandaste a llamar a mí? Sí, yo siempre he estado enamorada de ti, yo tengo esa fantasía y quiero cumplirla días antes de que tú te cases con la mejor amiga mía. Rachel, pero es que me sorprende esa actitud tuya porque tú sabes que yo me voy a casar con tu mejor amiga y yo no me esperaba eso de ti. Cuidado si es una broma que tú me estás juzgando. No, 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 no es ninguna broma ni ninguna trampa, es una fantasía, es que yo siempre he estado enamorada de ti, tú siempre me has gustado. Para mí el dinero no es nada, tú sabes que yo tengo mucho dinero, yo te puedo dar hasta más de un millón si tú quieres, yo solamente lo que quiero es un día antes, antes de que tú te comprometas porque yo sé que ya no te voy a tener. Está bien, Rachel, eso todo el mundo lo sabe, que tú tienes mucho dinero y que tú eres una persona millonaria, que tú darme un millón a mí no sería nada para ti, pero es que yo no puedo hacer eso, Rachel, realmente. Mira, no me doy respuesta ahora, yo voy a esperar hasta la tarde, hasta la tarde. Rachel, pero es que tú tienes que entenderme a mí, me sorprende que tú me digas eso ya que mi futura esposa es tu mejor amiga, entonces. Yo sé que es mi mejor amiga pero es que yo siempre he estado enamorada de ti, tú siempre me has gustado, yo no te gusto, no te llamo la atención. Yo no digo que tú no me gustes, Rachel, porque tú eres una persona sumamente hermosa, con todo respeto, pero yo respeto a mi novia, entonces yo no puedo hacer eso y olvídate que si es una trampa yo no voy a caer en esto. Pero, ey, por lo menos piénsalo, vete y piénsalo, en la tarde tú me das respuestas, no, no tienes que decir más nada, no digas nada, piénsalo por favor, vete. Está bien, yo no te aseguro nada. Yo siempre he estado enamorada de ese hombre, del futuro esposo de mi mejor amiga. Explícame, Franklin, ¿cuál es la separación que tú tienes? Que me has hecho como diez llamadas a tu amigo. Manito, preocupado que no sé lo que voy a hacer, bro, en el camino entero pensando eso. Pero, ¿qué te pasó? Pero dime. Y Rachel, que me está ofreciendo un millón de pesos para que yo esté con ella, para ella hacerme todo lo que ella quiera. ¿Pero, Rachel? Rachel, bro, la mejor amiga de mi novia, brother. ¿Qué te lo dijiste? Me imagino que le dijiste que sí. ¿Cómo le voy a decir que sí? Tú estás dormiendo en un logo, Colerito. Pero esa tipa está buenísima. Es que no importa que ella esté buena, brother, yo sé que ella está buena, pero yo tengo que respetar mi novia, brother, yo no puedo hacer eso, no sé. Me puso entre la espada y la pared, porque solamente me dio hasta hoy para que lo piense, hasta esta tarde. Oye, yo siendo tuya, yo le hubiese dicho que sí. Yo la voy a estar por una gorda, fea, flaca, como sea. Rachel está buenísima. Sí, Leandry, yo sé que ella está buenísima, pero Leandry, que yo no puedo hacer eso, yo no sé qué hacer, Leandry, imagínate. ¿Yo cómo voy a casar con Meryl y cómo yo le voy a hacer eso en estos momentos? Hubiese sido yo y yo estuviera con ella ahora mismo. Leandry, ¿qué? No, pero a la verdad que Dios le da valor al que no tiene que hija. Sí, Leandry, porque yo no sé qué hacer, Leandry, ponte mi situación, yo sé que tú lo harías, pero yo no sé para qué yo no pedir tu opinión así. Oye, nada más piénsalo, ¿un millón de pesos? Es mucho dinero, yo sé que el dinero a ella no le hace falta, brother, pero yo no sé. Pero que es una tipa que se ve bien, yo no diría si fuera fea, pero dime tú, una tipa que se ve bien. Pero tú crees, tú crees. Pero papá, ya, pero hablas con ella, ¿un millón de pesos? ¿Y más qué es por un día? Bueno, Leandry, yo creo que yo lo voy a pensar desde aquí ahorita, Leandry, porque... No lo piense tanto, no lo piense tanto porque ella no es fea y esa tipa está buenísima. Leandry, mira, mi pensamiento está... Hoy nada más piénsalo, tú con un millón de pesos no te caben en los bolsillos, un millón de pesos tú vas a tener los cuatro bolsillos llenos. Bueno, Leandry, tú tienes razón en lo que tú estás diciendo en realidad, pero yo lo voy a pensar desde aquí ahorita. Y como ya me dio toda la tarde, yo voy a ver qué hago, me voy ya, que Meril me está esperando. Ve, 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 habla con la novia tuya y llámala o búscala, no sé, y resuelve. No. Un millón de pesos, lo que piénsalo bien. No le diga esto a nadie. Papá, eso se queda entre nosotros dos, un millón de pesos, un millón de pesos. Acuérdate lo bien, un millón de pesos y me sacas algo de ahí. No, pero DH, mira, un millón de pesos. Dios mío. Mándame un millón de pesos a mí también, sea una fea o una gorda, no importa, yo lo cojo como sea, señor. Ay, mi amor, ¿y por qué tú tardaste tanto? Yo te estoy esperando porque yo estoy ansiosa y quiero hablar contigo. Fue que me paré un rato, ay, mi amor, ¿por dónde le entro? Y tú sabes, estaba hablando con él, eso fue lo que pasó. Mi amor, y dime, ¿qué es lo que te pasa? Que tú estás como nerviosa porque tú no te dejaste así, mi mamá. Ay, no, mi amor, no nerviosa. En realidad es que, mira, es que me ganan las ganas, mi amor, de querer estar contigo ya, mi amor. De yo verte vestida de novia, mi amor, en ese altar, yo jincándome y poniéndote ese anillo, mi vida. Mi amor, pero tú estás muy cuidado. Mi amor, mira, yo estoy que cada día, mi amor, cada noche me sueño contigo, mi amor. Yo no me concentro en la calle, mi amor. Mi amor, me iban a estar chocado, mi amor, y cruzando la calle. Yo pensando en ti. Mi amor, pero tú tienes que concentrarte porque si te chocan, dime. No vamos a llegar a la boda. Mira, todo va a salir bien, mi amor, no te desesperes. Todo va a salir bien. Además, ya casi. Sí, mi amor, pero yo quiero que llegue el día ya, mi amor. Yo estoy muy desesperado, mi amor. Yo te amo tanto, mi amor. Yo creo que yo no voy a encontrar otra novia como tú, así, mi amor. Es que yo soy la mujer de tu vida, ¿qué te pasa? La chica más linda, mi amor, del mundo. Ay, Dios, bebé. Oye, Dios fue que te me puso, mi amor. Fue un milagro, de Dios, bebé, que tú te cruzaras en mi camino. Mi amor, ¿y por qué tú tardaste tanto? Porque yo tenía mucho tiempo esperándote. Ay, Dios, me entretuve ahí con Nendri. Tú sabes que Nendri es un baboso que habla mucho, mi amor. Tú sabes, diciéndome que voy a ir durísimo para la boda, qué sé yo qué. Tú sabes. Ay, ¿tú sabes cómo es? Ay, pero sí, mi amor. Yo estoy demasiado contenta y yo pensaba que tú eras nervioso que estabas. Oye, tú, bebé, mi amor. No, no, yo te voy a hacer a ti, mi amor, la mujer más feliz del mundo, mi amor. Yo lo tengo. Ay, mi amor, tú nunca vas a tener una queja de mí, mi amor. Mira, simplemente la vida tuya y la mía será de felicidad, mi amor. Y ya me imagino tú y yo en esa luna de miel, en ese yate, así, hacia Dubái, mi amor. Mira, mi amor, estoy... Sí, mi amor, que estoy feliz. Sí, que estoy feliz, mi amor, estoy feliz. Pero mira, mi amor, yo tengo hambre, mi amor. Sí, yo te voy a buscar algo. Yo te estaba haciendo algo como quiera. Para tú durar hasta mucho. Está bien, bebé, dale. Qué bien, bebé. Ay, Dios mío. Si esta mujer supiera que yo lo que estoy pensando en ese millón de pesos, Dios mío. A esta mujer llamando, Dios mío. Es que un millón de pesos vale. Creo que una oferta demasiado tentadora, aunque la mejor amiga de mi novia, yo no sé qué hacer, pero bueno. Mujer, mujer, ya yo voy llegando ahí, tú sabes que yo ando a pie, pero ya yo estoy llegando ahí, espérate. Tú sabes que yo ni siquiera una bicicleta tengo, espérate. Vamos, yo ve que yo le digo a esta mujer ahora. ¿Por qué duraste tanto? Pero tú sabes que yo ando a pie, yo ni siquiera una bicicleta tengo. Pero dime, ¿ya lo pensaste? ¿Qué decidiste? Yo lo he estado pensando todo este tiempo y aún no tengo las cosas claras. Realmente no sé qué decidir. Tienes que decidirte ya porque ya es esta tarde. Además, ten en cuenta de que solamente va a ser la tarde y la noche simplemente para mí. Y que después de eso tú vas a ser un hombre, pero un hombre con un millón de pesos, que pueda hacer lo que quiera con ese millón de pesos. Y me imagino que así tú puedes ayudar a Marilyn con la luna de miel. Me imagino que ella es que lo está costeando todo. Porque como ya tú habías dicho, tú no tienes ni siquiera una bicicleta. Sí, realmente ella es la que está costeando todo porque yo no tengo ni siquiera en qué caerme muerto, por así decirlo. No tengo un peso. Y me da mucha pena no poder yo ayudarla hacia los gastos de la boda. Entonces, mira, velo como una oportunidad. Esta es tu oportunidad. Y ni siquiera tú vas a estar con una mujer fea. O sea, puede ser que lo disfrutes. Yo te aseguro que lo vas a disfrutar. Tú vas a ser un hombre con un millón de pesos. Así de ahí ayudas a Marilyn. Y haces lo que te plazca con el otro dinero. Entonces, ¿ya te decidiste? ¿Tú estás bien segura de algo que tú estás haciendo? Pero claro que sí. ¿Y tú? Yo voy a aceptar, en serio. Fue la mejor decisión que tomaste. Pues vamos. Yo voy a aceptar, pero con una condición. La condición es que solo será una sola vez. Solamente será esta vez. De ahí, no tengo compromiso contigo. No. ¿Estamos? Solamente esta vez. Ok, vámonos. La mejor decisión que has podido. Está bien. Pero, Rachel, dime. Tiene la sorpresa. Tiene la sorpresa. Marilyn, mi amor, las cosas no son... No me toques. Déjame explicarte, mami. No me toques. Rachel, ¿pero por qué me hicieron esto? Estuve al final. Y tú tanto que me decías que no, que no lo hiciera. Que él no iba a ser capaz de eso. Pero... Tú después de todo lo que me dijiste hoy en mi casa, me dijiste que me amabas, que te querías casar conmigo, que tú soñabas con casarte conmigo. Tú después de eso, tú me hiciste eso. Mami, las cosas no son como tú piensas, por favor. Tú te estás vendiendo por dinero, Franklin. ¿Tú lo entiendes? Mami, no vendiéndome por dinero. Yo quería ayudarte con los gastos, mi amor. A tan solo días de nuestra boda. Y yo lo hice por eso, porque yo tenía que saber con qué clase de persona yo me iba a meter. A pasarme el resto de mi vida con una persona que yo amo, pero que no me ama. Porque al final, tú amas más el dinero que una relación conmigo. ¿Tú ves lo que yo te dije? Mi amor, pero ¿por qué ustedes me hicieron esto? La cosa tiene una explicación, por favor. ¿Qué explicación tú me puedes dar? Todo fue una prueba. Marilyn solamente quería saber con qué tipo de hombre ella iba a unirse para toda la vida. Y lamento que haya salido todo. No te preocupes, que no me duele ni siquiera. ¿Tú sabes por qué no me duele? Porque yo me di cuenta de la clase de persona que tú eres. Cuando yo sí estaba entregando todo, todo, absolutamente todo y tú no. Mami, yo no te quiero perder, por favor. Tú y yo no íbamos a casar mañana, por favor. Ya no me interesa. No me interesa estar contigo. No me interesa lo que tú me dices, porque todo eso es mentira. Tú me decías que tú soñabas con ponerme el anillo. Tú soñabas con vivir conmigo, con tener hijos conmigo. Y todo eso era mentira, solamente en tu cabeza. Mi amor, todo eso es verdad. Yo te amo y sé yo, por favor. Por favor, por favor, ya dejas de estar hablando mentiras. Ya vimos qué tipo de clase de persona tú eres. Y al final, lo único que le importaba era el dinero. Dame una oportunidad, por favor. Lo mejor es que te vayas. Vete. Por favor, amor, por favor, bebé. No ruegues. Vete, vete. Márchate. Márchate de mi casa ahora. Personas interesadas como tú no valen nada. Tú viste, amiga, que al final es lo que le interesaba el dinero. No puedo creerlo. O sea, cómo el amor puede valer más que el dinero, que el, yo no sé, yo no sé. Cómo el amor que yo le podía dar, poder valer así, lo puede comparar con el dinero. No, no, de verdad yo no. Pero, 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 tranquila, mi amor, tranquila, amiga. Tranquila, amiga. Que al final, viste qué tipo de persona eres. Y tienes que sentirte bien porque ya no vas a tener que compartir la vida con una persona que al final lo que le interesa era ver el dinero y no tenía el amor por delante. No valía la pena. Guau, Dios mío. Mira ahora, por estar de ambicioso al dinero, lo acabo de perder todo. Y por estarme llevando de las personas, perdí el amor de mi vida. Y una mujer que me amaba sinceramente. Ahora me quedé sin nada, por así decirlo. Tengo que aprender y cambiar esa forma, Dios mío.